El sindicato UGT ha denunciado que el gobierno de la ciudad no hace caso a sus advertencias sobre el reducido número de bomberos que hay en cada turno de guardia. Según ha explicado el sindicato, en algunos casos se está llegando a límites insostenibles con tan solo 8 bomberos para toda la ciudad. UGT ha explicado que desde hace varios años la ciudad no respeta los protocolos internos firmados por la Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios, que marcan que debe haber 12 bomberos por cada turno de guardia. Los motivos, insisten desde el sindicato, pasan porque el gobierno no permite que se refuerce el servicio para no ocasionar gastos extraordinarios a las arcas municipales. Esto, han argumentado, crea un clima de inseguridad laboral y ciudadana. Los representantes de los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios han transmitido su inquietud por esta situación y han recordado que es imprescindible la existencia de 12 bomberos por turno de guardia, es decir, dos dotaciones completas, ya que Ceuta, por su situación geográfica, no puede contar con la ayuda de ningún parque de bomberos aledaño.